Metrodromo Lo pasa es un poema que yo Aquí caímos en el metrodromo Y las armas? No 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ok. ¡Oh! Ok. Es igual que hacen al favorito. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, me escucharon todo. Estaban cambiando en la base de la cilindera. Desde la cilindera, sepira el ¡Suscríbete! 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 ¡Aca! ¡Aca! ¡Todo el matón! ¡Suscríbete! 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 Cuartó una No manches con el... ...con el Escudo de Magneto en las 4x Harma ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? Sí ¿Dónde estás? Sí, mira. ¿Dónde estás? ¡Toma! Te voy a llevar atrás, te voy a llevar atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede. ¿Dónde estás? No puedes, no puedes. Está complicado. ¿Doscientos golpes? No manches. Hasta arriba. No. ¿Cuál es el otro? ¿Qué? No, si. ¡Aquí, gente! ¡Aquí gente! ¡Aquí gente! ¡Aquí gente! ¡Aquí gente! ¿Tienes de las granadas o las... o qué? No hay nadie Pues Dios, ¿para qué además te querría? Dios, ya estoy bien No manches Yo no mato un reflejo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Yo no mato un reflejo No había nadie Yo no había nadie Sí, gente Acá Ahí viene, viene el coche Aquí, aquí, aquí Nos ha ido No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ese es un hombre ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! Yo estoy que ahora van a quedar ¡Ay! Me distraquean, me distraquean, me distraquean Me distraquean, me distraquean Voy para acá, voy para acá Voy a buscar escudos hacia abajo Vaya, vaya, yo tengo mucha movilidad Voy a buscar un escudo, pero no hay Vamos a tocar en este pie Me distraqueo, me distraqueo ¡Ay, qué buena! Seguro 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 Se trae Aaaah, no se trae Seguro ¡Muerta! 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 ¡Oh! ¡Es buen final! ¡Oh! ¡Muerta! 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 Sí, sí.